José García de Fodecu se explicó los alcances de la decisión judicial que suspende el estacionamiento pago en la vía pública. Nosotros no cuestionamos el ordenamiento del tránsito que puede hacer, es competencia de la municipalidad. En este momento estamos cuestionando la adjudicación a una empresa que no tiene los elementos, que no ha cumplido básicamente con el pliego de condiciones. Así que si el señor Intendente tiene ahora la potestad de ya reincidir el contrato y llama a una nueva licitación que convoca a una asamblea pública, sí, eso dice el artículo 42 de la Constitución Nacional. Si se trata de tarifa, y bueno, convocada a una audiencia pública, vinculante o no, pero hacerlo participado a los cuidacoches, a los usuarios, a los frentistas, a las defensores del pueblo, son elementos que deben estar y no encerrados a tomar decisiones unilaterales que ha provocado un caos tremendo, gente desocupada, frentistas molestos.